Otra información es que Abinader dispone extradición de Juan José de la Cruz Morales imputado en Operación Falcon, bobito de la vida, mediante el decreto número 561-21 el presidente Luis Abinader Rodolfo dispuso la extradición a los Estados Unidos del dominicano Juan José de la Cruz Morales Wandy implicado en la Operación Falcon en el decreto se enumeran al menos siete cargos por los cuales Wandy fue pedido en extradición por el país norteamericano, también indica que los Estados Unidos hizo la solicitud diplomática de extradición el pasado 23 de agosto mediante su embajada en el país entre los cargos que tiene el imputado están los de asociación ilícita así como auxiliarse, incitarse entre sí y a otros para importar a los Estados Unidos desde un lugar en el exterior una sustancia controlada de droga narcótica específicamente cocaína, también aparece el cargo de asociación ilícita para cometer un delito en contra de los Estados Unidos a saber, dirigir y tratar de dirigir transacciones financieras que afectan el comercio interestatal y extranjero a saber, al recibir aproximadamente un millón de dólares americanos en efectivo por enviar un cargamento de 700 kilogramos de cocaína señores, ahí está el caballero Wandy Juan José de la Cruz Morales Arias Wandy, ahí está él, debió reírse un poquito debió sonreírse un poquito porque, si, tiene, mide igual que yo, cinco y medio como Pablo que se rió en la primera ficha cuando usted tiene de esos cargos, ya usted tiene que Dios libre que uno pase un momento así pero todo el mundo sabe lo que ese trabajo trae sus consecuencias usted tiene que estar tranquilo mentalmente yo lo cogí era relax relax claro, oye, un decretico para él solo del presidente un decretico para él solo para él, ahí no mencionan a más nadie eso es, ya es decir que cuando el presidente si acuesta piensa en él qué importante se ha dado Wandy pero eso son cosas de la justicia y de ser hallado culpable si lo agajaron fue porque tienen prueba eso es, como dijo el mismo presidente no hay vaca sagrada en este gobierno es decir que todo el que haga su cosa ilícita que se prepare, que se prepare tendrá su consecuencia pero yo he visto poco esas imágenes andando, ¿por qué será? hay poco que tienen su fichita así sí, porque cuando agarran personas le dan candela ahora que yo veo eso aquí yo no he visto hay como 20 disc implicados y no he visto una foto de ellos entonces tienen que poner pienso yo bueno ahí está cambia la placa también la NCD está muy vieja claro la vaina pública aquí no, 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 espérate la vaina pública aquí tienen que hacer da pena que tú vaya a un sitio público al correo que si yo que que el hospital y se ve todo abandonado todo alcalde todo viejo y tú vas a un sitio privado el hospital tiene la emergencia bonita ya, ok pero hay sitios aquí que son un sitio público donde tú vas a hacer cualquier cosa se ve muy viejo muy arcaico con cosas de madera tiene que poner chulería chulería con un sitio privado que hasta aire tienen y de todo pantalla el hospital de la vega que parece parece una clínica el hospital de la vega increíble, sí con aire central pues muchachos en este tema de la operación Falcón yo dudo que Estados Unidos vaya a fallar porque cuando yo cuando es tradición hermano cuando esa gente lo piden es porque tienen las pruebas en las manos o sea yo no he visto el primer caso que Estados Unidos que le de para atrás es muy raro muy raro yo en la edad que tengo y el tiempo que tengo en las redes y las cosas yo nunca he visto que escúsenme que fue equivocado esa gente no se equivocan ahora ellos negocian con ustedes exacto como Quirino como Quirino 10 años 10 años hizo pero él colaboró con la cantó como cantó como el hombre más que Girón más que Girón más que Girón más que Girón Girón está feo para la foto también está la pelado Girón creo que sí creo que sí yo creo que uno que dice el otro que no le gusta peinar a este hay muchos no le gusta peinar sí pero tienen que darle candela a esta gente sí le han dado poco como tú dices sí es verdad sí como que le están dando con pena yo no entiendo o sea qué es lo que pasa entonces es como dice el men que si por ejemplo cuando es un artista es más le han dado maduro a Héctor Acosta que a esa es implicado porque yo no lo había visto a este y son 20 a Diana Abel que fue que la sonaba ajá sí pero Diana Abel porque ella tiene el medio casi casi el farándula tú sabes no 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 escúchame espérate ajá y Figuero Agoto era farándula Quirino era farándula le dieron durísimo no muebles de eso ya esos son peje gordos es medio cridad que aquí hay ahora mismo claro si es una figura vamos cabala ¿me entiendes? ah no no sí sí eso se le dice doble moral si es una figura de una vez que darle candada ay 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 iba a decir un raperito de eso noche y día aquí he visto yo periódico de alto respeto enfocándose en chisme en publicaciones sí sí y es verdad y chisme muy bajo que la gente no le da importancia que le comentan y qué es lo que está pasando con la dirección de este periódico le dice sí no no yo lo he visto porque hay lectores que son delicados hay lectores que leen economía y cuando se hallan una cosa así tú ves que se ve feo ya hay que dejarle eso a los farados atención a esos periódicos y pongan a darle candela a esta gente sí sí porque están haciendo un trabajo en contra del narcotráfico este gobierno que hay que eso ponerlo ahí en la palestra que todo el mundo lo vea no este hombre digo la verdad hermano yo no soy político pero el cambio se está notando y el presidente está demostrando que cuando se quiere se puede claro oye me lo nunca he visto hermano en narcotráfico porque oye que sucede en las gestiones pasadas de los gobiernos pasados solamente se decía agarraron tanto que se yo pero nunca se veía el dueño de ese cargamento de droga tú me entiendes ahora es distinto ahora se está agarrando y está editado y está editado y no di que de otro partido tú eres de mi partido bueno también va a pagar no hay vaca sagrada dijo él ya sí lo está demostrando siempre que espérate Daniel dijo eso que en su gobierno no habría vaca sagrada y ahí hubo vaca sagrada chivo sagrado cerdos sagrados todo sagrado pollo todo sagrado igual que el partido del pollo como la fuerza del pollo así sí así lo nombró ya gaso la fuerza del pollo tipo que da mala de pollo